Vamos a ver algunas indicaciones para trabajar en el shirshasana o la parada de cabeza. Vamos a empezar desde la base, construyendo la parte fundamental de la postura. Lo primero que debemos tener conciencia a la hora de trabajar un shirshasana es la base, que debe ser un triángulo. Vamos a trabajar el shirshasana con los antebrazos en el suelo, así que es vada hasta shirshasana. Entonces, primero tenemos que tener conciencia de que el triángulo debe ser un triángulo equilátero. Es decir, no podemos abrir demasiado los codos porque entonces el triángulo se abriría demasiado y nuestra base no será lo suficientemente estable. Entonces, vamos a tener la distancia que hay entre un hombro y el otro. Entonces, para ello nos vamos a tomar de los codos con las manos. Y de hecho vamos a utilizar un poquito menos de distancia. Medimos los codos, colocamos los codos en el suelo, entrelazamos las manos y apoyamos los antebrazos en el suelo. Puntos de apoyo importantes. Codos, borde externo de la muñeca y toda la parte externa de la muñeca hasta el dedo meñique. Todo el antebrazo apoya el suelo. Todos los puntos son importantes, pero nos podemos enfocar en el borde externo de la muñeca, que es una parte que suele desconectarse, y en los codos. Entonces, después de medir los codos, vamos a entrelazar las manos, colocamos antebrazos, muñecas, borde externo de las manos en el suelo. Colocamos los dedos de los pies en el suelo y estiramos las rodillas. Esta va a ser nuestra primera parte. Lo primero que debemos trabajar es estirar la espalda. Al principio, suele pasar que la espalda se redondea mucho. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es estirar la espalda. Una vez que la espalda esté bien estirada, que sintamos la columna vertebral completamente larga, vamos a colocar la coronilla de la cabeza en el suelo. Podemos empezar inclusive con las rodillas en el suelo. ¿Cuál es la coronilla de la cabeza? La coronilla es exactamente el tope de la cabeza. Si mantenemos la barbilla en posición neutra, sería justamente la parte que apunta hacia el cielo. No es ni más adelante ni más atrás, justo en el tope. Colocamos la coronilla en el suelo. Estiramos las piernas. Mucho cuidado que al estirar las piernas no suceda esto con la barbilla. Mantenemos la barbilla en posición neutra. Cuando la espalda esté larga, entonces empezamos a acercar las piernas hacia la cabeza, hacia el torso. Las acercamos lo máximo posible, sin que se encorve la espalda. Así, espalda larga. Y empujamos codos y bordes externos de las muñecas al suelo para que la cabeza no sostenga todo el peso. Este será nuestro primer paso. Nuestro segundo paso al trabajar shirshasana va a ser aprender a despegar ligeramente los pies del suelo. Una vez que ya encontramos la espalda recta, nunca antes de estirar la espalda. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es compresionar las vértebras y el peso caerá sobre el cuello. Eventualmente empezaremos a tener dolor de cuello. Y la cervical es una parte del cuerpo que queremos cuidar en nuestra práctica. Entonces vamos a colocar de nuevo la base, medimos los codos, colocamos los codos en el suelo, entrelazamos las manos y presionamos codos, antebrazos, borde externo de las muñecas y todo el borde externo de la mano hacia el suelo. Colocamos la coronilla en el suelo, estiramos las piernas, caminamos con los pies hacia la cabeza. Una vez que estamos aquí, estiramos la espalda, vamos a rotar los hombros hacia afuera, alejando los hombros del suelo. Lo que vamos a hacer es elevar el coxis hacia el cielo hasta que lleguemos a la punta de los dedos. Muy importante que a la hora de elevar el coxis la espalda no se redondee. Entonces, cuando elevamos el coxis, esto no, hacia arriba, siempre estirando hacia arriba el coxis. Entonces, hacia arriba, inhalo, exhalo, regresa. El tercer paso, una vez que controlamos el movimiento de las caderas, vamos a empezar a despegar un solo pie del suelo y vamos a mantener la otra punta del dedo gordo en el suelo. Entonces, colocamos las bases, ya medimos los codos coronillas en el suelo, inhalamos, estiramos las piernas sin que se redondee la espalda, espalda bien larga, caminamos con los pies hacia la cabeza, inhala, eleva, exhala, sostienes. Vamos a despegar un pie del suelo y vamos a traer el talón al glúteo, pero ojo que no se despegue el muslo. El muslo debe estar cerca de las costillas y del pecho, y el talón tiene que estar cerca del glúteo. Y ahora, a partir de aquí, vamos a hacer el mismo ejercicio. El siguiente paso va a ser elevar las dos piernas. Puede que del paso anterior a este haya varios días de espacio, porque primero tenemos que controlar una pierna, antes de controlar las dos. Coccis hacia el cielo. Subimos un pie, inhala, eleva, y cuando tienes control, exhala y traes el otro pie. Piernas están juntas, los talones están cerca de los glúteos, pero las rodillas están cerca del pecho para mantener los bandas activos. Y las piernas presionan hacia adentro para mantener la banda. Y el centro del cuerpo, la línea central, está activa. Entonces, vamos a sostener acá cuantas respiraciones sea posible. Una vez que tenemos control en esta posición, vamos a empezar a mover los talones más hacia los glúteos. Inhala, exhala, traes las rodillas hacia el pecho. Inhalas, exhalas, rodillas hacia el pecho. Inhalas, exhalas, exhalas, rodillas hacia el pecho. Extiendes las piernas y regresas. Descansas en la posición del niño. El último paso para subir a shirshasana de forma controlada. Una vez que ya tienes control, dominio sobre todos los ejercicios que hicimos anteriormente. Entonces, vamos a subir a shirshasana. Estiramos las piernas. Estiramos, caminamos, espalda estirada, empuja el suelo con tus antebrazos, codos y muñecas. Eleva la pelvis, trae un talón hacia el glúteo, trae el otro. Trae los talones más hacia los glúteos y estira las piernas. Ahora, mucho cuidado con el coxis. El coxis debe ir hacia el cielo y las costillas hacia adentro. Las piernas estiradas es la misma metodología, pero necesitas un poco más de fuerza en el core y presionar más fuerte los antebrazos hacia el suelo. Son exactamente las mismas acciones, pero requiere un poco más de fuerza y control en los hombros, en el abdomen, piernas. Con paciencia y constancia, practica, practica, practica.